El francés Philippe Cervaneschi, más conocido como Tart, miembro del grupo de música electrónica Cassius, ha muerto tras caer accidentalmente de un edificio en París. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 795.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Según el diario Le Monde, Sart de 50 años y padre de tres hijos, se precipitó de manera accidental al vacío desde un piso alto de un edificio en París. Era un hombre clave de la escena electrónica francesa desde los años 90, más conocida como la French Touch y junto a un berg-franc vacante, Bon Bass, formó en 1996 el dúo Cassius, que sacó su primer álbum en 1999. La peculiar mezcla de música house, funk y hip-hop le valió a Cassius una legión de seguidores más allá de sus fronteras y permitió a Sart dar colaboraciones tan prestigiosas como la que realizó en el último disco de los británicos Franz Ferdinand, Always Ascending. Precisamente el líder de este grupo, Alex Capranos, mostró en Twitter su estupor ante la noticia. En su cuenta oficial de Twitter, él escribió, El músico Calvin Harris fue otro de los primeros en reaccionar a la muerte de Sartre. Horribles noticias sobre Philip Sartre, un hombre increíblemente encantador con un legado increíble. Me hipnotizó este disco en 1999 cuando tenía 15 años. El productor británico Scream dijo, Acabo de despertar y realmente no puedo creer lo que estoy leyendo. Hablamos hace menos de una semana y todo fue como siempre. Una charla genuina e inspiradora. El mundo perdió un verdadero ícono, un visionario. Sartre había comenzado como ingeniero de sonido en los años ochentas para artistas como Serge Gainsbourg y así fue como conoció a Boom Bass, con quien produjo el primer álbum de la leyenda del hip-hop francés MC Solar. Decidieron bautizarse como Cassius en honor al boxeador Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali, y lanzaron un notable éxito en el círculo de la música de baile y electrónica gracias a sus cuatro álbumes y una década de singles. El dúo tenía previsto actuar en la Sala Olimpia de París el viernes con ocasión de la fiesta de la música. Precisamente la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se sumó a las condolencias con un mensaje en Twitter en el que expresó su tristeza por el fallecimiento y recordó que Cassius animó las noches parisinas. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar su muerte. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!